Y que te gustó. El maramazo va a estar aquí. ¿Qué es esto? ¡Mira, vamos a ir! ¿Cómo se te está? ¿Por qué? Cogemos en este lugar. ¡Mira! Cogemos en este lugar. Por lo que tenemos que ir a comer, ¿Cómo? ¿En la comida? No, 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 no. ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te está haciendo? ¿Por qué te está haciendo? Ya, en este lugar la comida. ¿Por qué me está haciendo? Por lo que te está haciendo. No, en este lugar la comida. ¿Por qué no te está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!